¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. En esta ocasión les vamos a mostrar un ejemplo muy básico y sencillo de regresión lineal múltiple utilizando TensorFlow y Keras. Entonces, para hacerlo, pues les voy a mostrar los datos de una vez para que vean qué sencillo está esto. Voy a ejecutar esta celda. De aquí ahorita les platico las líneas de la parte superior e inferior. Pero para entrar a lo de la regresión lineal múltiple, tenemos una columna que va a ser la de los valores de Y. Es decir, son los valores que se van a predecir a través de sus características que serían X1 y X2. Entonces, ahora sí es lineal múltiple porque vamos a utilizar más de una característica, que son los valores de X. Bueno, y para esto, de una vez esté aquí, les voy a mostrar la primera celda. Si se fijan, tengo pd.guion bajo, que en bajo versión. Esta línea se las dejo en la caja de descripción del video para que ustedes puedan copiar y pegar. Por si alguna vez quieren revisar cuál es la versión del módulo que están corriendo, se hace así de sencillito. Por ejemplo, para pandas, que lo estamos utilizando para jalar los datos, pues es 1.05. Y bueno, acá en esta celda que ya ejecutamos, yo ya tengo en el drive el archivo, que también lo pueden encontrar en la parte de abajo, en la caja de descripción, para transformar, bueno, para subirlo, leerlo como un data frame. Y pues esto es como se vería. Aquí están ya los datos. Esta línea número 4, pues nada más sirve para imprimir los encabezados, que es esto que están viendo aquí. Perfecto. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer con esos datos es trabajarlos como un arreglo y ya de ahí separar lo que se va a ir para y y lo que va a ser para x1 y x2. En este ejemplo, como es tan básico, no voy a separar los datos de entrenamiento ni los de prueba. Entonces, pues es un ejemplo como para que ustedes ya puedan echar a andar todo lo que necesiten. Entonces, para esto, lo primero que tengo que hacer, pues va a ser, voy a crear un objeto que se llama data set. Y de aquí, pues voy a agarrar esos valores. Listo. Si ustedes quieren ver cómo se ven, una vez que ya están en esta forma arreglo en lugar de un data frame, pues nada más vamos a ponerlo aquí. Para no quedarnos con la duda. Y ahí está. Entonces, la primera columna corresponde a y, luego x1 y x2. Muy bien. Bueno, pues enseguida vamos a separar en las dos características que les había comentado ahorita para que no me haga tanto espacio. Bueno, para que no haya tanto espacio aquí. Voy a quitar esta parte, o más bien para que se vea más organizado, no con tantas salidas. Y estas dos partes que voy a hacer ahorita son muy sencillas. Voy a seleccionar las columnas que voy a asignar para x y y, pero utilizando slicing, que es muy sencillo. Aquí en esta primera parte para x, estoy indicando que voy a tomar desde la columna 1 hasta la 2. Dice, por aquí está el número 3, pero recuerden que se toma una después. Entonces, bueno, más bien es una antes, la última que va a tomar. Así que, pues, por eso estoy escribiendo de la 1 a la 3. Como empieza en 0, para allí es la primera columna. Así que solamente estoy poniendo coma 0. Y como no voy a hacer nada con los renglones, sino que los quiero todos, por eso en los primeros dos puntos no se están viendo algún cambio. O sea, lo deje así, nada más los dos puntos, para separar renglones y columnas. Y ya si ustedes lo quieren ver, por ejemplo, cómo queda x, que va a ser x mayúscula. Aquí ya nada más deben de ver los dos valores de las columnas. Y en cambio, y, bueno, es un solo valor, no lo vamos a ver como columna, sino que lo va a acomodar así en un renglón. Pero son los valores que le corresponden a y. Muy bien. Después de esto, pues, ahora sí, sigue a importar qué eras. Aquí ya lo dejé. Y les comento que para estos datos sencillitos utilicé como base un tutorial que se los dejo en la caja de descripción del video. Si les aparece en inglés, lo quisieran ver en español, ya nada más se van aquí arriba y seleccionan el idioma. Por ejemplo, también incluso si lo quieren ver en portugués, bueno, pues aquí está más opciones. Este es una regresión básica, pero también es múltiple para predecir la eficiencia de la gasolina. Y lo mejor es que ustedes lo pueden correr directamente en Google Colab y copiar y pegar las partes que yo utilicé. Por ejemplo, ya este le pueden seguir con el está muy extenso el tutorial, pero está muy bueno porque hay una parte hasta aquí abajo donde mejoran las salidas. Entonces ese esperanlo también como un próximo video adaptado a estos datos de acá. Entonces, bueno, pues ya aquí también utilizamos. Bueno, más bien ellos utilizaron el para ver la versión, verificar la versión del tensor flow y pues es la salida que ven aquí. Del módulo que vamos a utilizar pues es muy muy sencillo, solamente son de dos capas escondidas y a esto se le conoce. Recuerden, bueno, según la definición es que si se tienen dos o más capas escondidas, ya esto pasa a ser una red neuronal profunda. Y la función de activación la vamos a dejar así como la tienen acá en el tutorial. Y pues ahorita vemos las demás definiciones que necesitamos mientras voy a traerme el modelo. Esta forma de escribir el, de plantear el modelo es muy interesante porque utilizaron una función. Como más adelante hacen varias cosas con ese modelo, entonces pues ya nada más lo mandan llamar. En el primer video que hicimos de la regresión lineal sencilla, no hicimos una función. Entonces pueden comparar para ver cuál es el que se adapta mejor para ustedes. Aquí de lo que sí modifiqué fue la forma de los datos de entrada. Como solamente son dos características, es decir, X1 y X2, le puse aquí el número 2. Si ustedes tuvieran 10, entonces aquí deberían de ir 10. Acá no recuerdo si son hasta 13 características en el ejemplo del tutorial. Bueno, pues ya lo pueden checar. Y de aquí, esto tampoco le moví, que acá están las, algunas definiciones, que es la razón de aprendizaje. Y la función, esta la de penalización, vamos a utilizar MSX cuadrado de la media del error. Bueno, entonces cada que haya una mala predicción, va una penalización al modelo para poder estar controlando qué tan bien está trabajando. Y las métricas que vamos a mostrar van a ser MAE y MS. MS pues ya la vimos, pero MAE es el error absoluto medio. Muy bien, entonces vamos a ejecutar esto. Y de ahí no van a ver ninguna salida. Después vamos a asignar a un objeto que se va a llamar modelo para de ahí poder hacer las predicciones. Entonces, listo. Y el ajuste. Bueno, aquí les voy a mostrar dos formas de ajustarlo. Una, que es la tradicional, la que hemos hecho casi siempre aquí en los videos. Y la otra que me gustó mucho del tutorial porque se puede reducir bastante toda la salida. Y eso va a estar muy bien. Estoy segura que también les va a llamar la atención. Entonces, en esta parte, así como lo estoy construyendo, es muy sencillo. X, Y. Solamente 10 epochs para que no vean toda la salida aquí. Y este que es el verbose. Si ustedes lo buscan, o a lo mejor saben una traducción más decente. Pero yo me la encontré como verberear. Que es poner en palabras algo. Entonces, se refiere a que la salida, lo que está trabajando, los resultados, se ponen en palabras. Que es lo que vemos comúnmente. Déjenme lo ejecuto para que recuerden. Bueno, ahí está. Por ejemplo, en esta parte viene una barra de avance, vienen las métricas, etc. Pero si ustedes le cambian aquí a número 2, entonces, por ejemplo, la barra de avance ya no se debería de ver. Ya es menos la información que está saliendo. Y si de plano ustedes utilizan el número 0, pues no van a ver absolutamente nada del ajuste. Que pudiera ser que lo llegan a utilizar. Bueno, pero hay otra forma. Les digo, la otra que está muy bien es utilizar este módulo que es TF-Docs. Y se llama, justamente lo que vamos a ocupar de ese módulo es Epoch-Docs. Porque va a imprimir solamente un punto por cada Epoch. Y los métricos se van a dar solamente cada 100 Epochs. Entonces, como aquí es en esta versión que estoy corriendo es necesario instalar este módulo, pues yo ya lo hice. Les dejo esta línea en la caja de descripción para que ustedes la puedan copiar y pegar y ejecutar en caso de que estén trabajando también en Google Colab. Entonces, bueno, ya que está listo, ahora sí voy a importar ese módulo. Y vamos a ver la diferencia a la hora de que se están haciendo las corridas. Entonces, aquí necesitamos del módulo dos métodos, que sería, bueno, perdón, este TF-Docs. Y también voy a utilizar esta parte de modeling. Y ahorita van a checar la diferencia. Por cierto, esta celda que voy a copiar y pegar ahorita está casi, casi idéntica a la que están utilizando ellos. Porque, como les decía, más adelante hacen una mejora de las predicciones y le pusieron el nombre de History para poder hacer una comparación con dos gráficas. Entonces, ahorita, por lo pronto, yo la dejé también así. Sí, solamente cambié esto, ya que yo le puse el nombre de X y Y. Y, pues, aquí le vamos a poner que es cero de verbose, pero aquí va a estar en la línea número 5 ese cambio tan radical. Miren, así tenemos información muy concretita. Se hicieron 1000 epochs, pero, pues, aquí lo estamos viendo. Por ejemplo, aquí tiene una función de pérdida de 25. Lo voy a ejecutar otra vez para ver si baja. Sí, miren, ya está en 9, por ejemplo. Esa última, vamos a ponerle otra más. Ojalá que bajara. Bueno, quedó en 10. Entonces, pero vamos a ver qué tal se visualiza eso de la función de pérdida. Entonces, vamos a checar cómo se verían los valores reales contra la predicción. Entonces, lo que deberíamos de ver en teoría son los valores de Y, los reales, contra los Y a partir de X1 y X2. Entonces, acá en... Este código también se los dejo en la parte de abajo. Voy a utilizar matplotlib porque no voy a hacer ningún acercamiento. Entonces, esto nos va a permitir ver qué tan bien quedaron pegados a una línea recta. Por cierto, y esta línea número 7, donde tengo un guión bajo, estoy graficando la Y real contra la Y real para que me haga una línea recta. Entonces, así voy a poder ver qué tan pegaditos están las predicciones. Y aquí en Scatter estoy graficando Y contra sus predicciones. Aquí se supone que debería de ser casi una línea recta, pero no. Entonces, lo vemos de esa forma. Y acá le puse las etiquetas, pues nada más X y Y por no dejarlo así sin nada. Ah, también esto es muy importante. La línea número 2 hace referencia a las predicciones. Entonces, aquí estoy mandando llamar el modelo, como les había comentado. Y estoy prediciendo todos los valores que tengo almacenados en el arreglo de X. Que acuérdense, tiene dos columnas, que son X1 y X2. Esa parte de flatten lo que hace es solamente tomar los números sin algún otro atributo. Por ejemplo, como si fuera una lista. Ya ven que de repente necesitamos solamente números y nada más. O sea, no comas, no, nada. Entonces, con esto puedo hacer las predicciones de cada uno de ellos. También sin ningún ciclo for, nada. Porque model.predict ya lo toma así. Bueno, entonces vamos a ver qué tal nos quedó. Y miren, ahí está. La línea anaranjada, pues como les había comentado, son los valores reales. Y los azules son los que están siendo calculados. Entonces, pues se ve muy bien porque están, casi todos están pegaditos. No hay alguno que haya quedado, por ejemplo, hasta acá. No, se ve bien. Y es un modelo muy sencillito. Pero qué tal que ustedes a lo mejor quisieran practicar con una predicción en particular. Solamente un valor. Y que ustedes lo pongan de forma manual. Bueno, pues aquí les voy a escribir estas dos ligas. Voy a utilizar NumPy. Justamente, dos ligas, perdón. Dos líneas de código. Y voy a utilizar NumPy para poderlo trabajar como un arreglo. Entonces, primero esa línea, pues ahí está. Luego voy a poner model.predict como lo usé para la gráfica. Pero para especificar solamente x1 y x2. Especifica. Creo que sí lo dije bien. Entonces, sería 2 y 110. Con 2 y 110, déjenme ver. Creo que sí borré la... Ah, no, acá está. Miren. Con 2 y 110, aquí está. Nos debería dar alrededor de 8. Entonces, vamos a ver cómo se comporta ya con ese modelo que obtuvimos. Y miren, ahí está. Bien. 8.02 casi. Bueno, pues ahí está. Entonces, ya con esto, si ustedes están tratando de meterse a Keras y TensorFlow, pues ya es un buen avance. A lo mejor quieren hacer... Creo que por ahí en alguno de los comentarios leí que ocupaban una regresión lineal múltiple para datos del agente infeccioso que anda por ahí. Entonces, a lo mejor ya pueden empezar a probar. Ya vieron cuántos epochs utilizamos. La razón de aprendizaje. Ustedes pueden mover por lo pronto algunos de esos parámetros y, sobre todo, echarle un ojo a lo que viene acá del tutorial de Keras y TensorFlow, en lo que nosotros también hacemos lo propio y vamos trabajando en un video para poder mejorar las predicciones. Bien, pues ahora sí, llegamos al final del video. Esperamos que les haya sido de utilidad y también les agradeceríamos mucho si nos apoyan con su valiosísimo like, ya que nos ayuda un montón. Además, pueden considerar suscribirse al canal, échenle un vistazo a los otros videos que tenemos, a lo mejor hay algo que les puede ser de su interés. Pues nos despedimos, les deseamos mucho éxito, mucha, pero mucha salud, cuídense mucho y nos vemos en otra ocasión. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!